Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal a todos? Gracias por acompañarnos aquí en el país y también a todos ustedes a través de las redes sociales y YouTube. Un honor que estén con nosotros. Iniciamos con la crisis en la Cámara de Cuentas que mientras genera preocupación en el Poder Ejecutivo, el curso que han tomado las diferencias a lo interno de ese órgano fiscalizador en el Congreso debaten la posibilidad de un eventual juicio político a sus miembros. Tras las revelaciones del presidente de esa institución, definiéndose como un preso de confianza del Pleno, tenemos dos reportajes al respecto esta noche. Comenzamos con Julio Caraballo. Ahora queremos desconocer los procesos. Perdón, senador Iván, porque yo me quedo calladita cuando usted está hablando. Otra vez la Cámara de Cuentas acapara la atención de los senadores, que fueron los que la conformaron. En la sesión de este miércoles, el debate entre los legisladores era someter a un juicio político a sus integrantes o interpelarlos. El vocero del PLD sometió una moción para que comparezcan ante el Senado, pero no contó con el voto favorable. Hace meses planteamos aquí que el Senado abriera una investigación de conformidad con lo que establece la Constitución para ver si pudiéramos subsanar los problemas que se estaban dando en la Cámara de Cuentas. Pero la bancada oficialista, en defensa de los intereses de los oligarcas palaciegos del PRM, no hicieron nada. Mientras que su contraparte, Farideh Reful, afirman que merece un juicio político, que tenga como primera instancia la Cámara de Diputados. Yo creo que traer, invitar, no es lo que precisamente necesitamos. Yo apoyo que se haga un juicio político contra todos los miembros en este momento de la Cámara de Cuentas, porque se ha demostrado que hay una situación de ingobernabilidad. De su lado, Dionis Sánchez plantea que los integrantes de la Cámara de Cuentas den una explicación a la Cámara Alta. El artículo 94 de la Constitución establece que las Cámaras pueden invitar a los funcionarios a convertirse en comisión general y escucharlo. Y Alfredo Pacheco, que es presidente de la Cámara de Diputados, entidad que acusa ante el Senado, dice que fijará posición ante el tema. Pero la Constitución dice... ¿Están dispuestos a temperarlo, a enjuiciarlo? A partir de mañana yo voy a opinar sobre el particular. Con mucho gusto. Todavía, los pasados miembros de la Cámara de Cuentas que presidía Hugo Álvarez Pérez son investigados por el caso Caracol. El último juicio político que se hizo a titulares de la Cámara de Cuentas por conflictos internos fue en 2008, que era presidida por Andrés Terrero y todos sus miembros fueron destituidos. Julio Carballo, Noticias S&N, esta noche. Como adelantáramos, el presidente Abinader expresó preocupación este miércoles por ese escándalo que estremece el órgano fiscalizador Wilkin de la Cruz con los detalles. De manera escueta, el presidente Luis Abinader se refirió al más reciente conflicto que ha desatado el avispero a lo interno de la Cámara de Cuentas. Al ser abordado por los periodistas, el jefe de Estado dejó entrever que el Senado de la República tiene ideas de cómo armonizar esa institución. Es preocupante, es un poder independiente y veremos qué se hace. El Senado también tiene algunas ideas sobre eso. También el movimiento Participación Ciudadana expresó preocupación por la crisis que atraviesa la Cámara de Cuentas, de la cual tuvo conocimiento hace más de un año e inclusive intentó mediar para subsanarla. A esa entidad le inquieta que alegadamente hay auditorías maquilladas que no llenan los requisitos y carecen de calidad. Parte del personal calificado ha renunciado por los bajos salarios e integrantes del Pleno rechazan la propuesta del presidente de formar grupos de trabajo, entre otras falencias. Entre tanto, la Fundación Institucionalidad y Justicia favoreció el inicio de una investigación a profundidad que determine los conflictos para adoptar los correctivos pertinentes. Yo creo que el Congreso Nacional debe de invitar a los miembros de la Cámara de Cuentas en esta ocasión, porque a fin de cuentas se trata de una institución donde parecería que se está dando una manifestación de inagobernabilidad, que no le está permitiendo jugar el rol. Las diferencias de la Cámara de Cuentas también llamaron la atención del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno. La ciudadanía requiere que el presidente de la Cámara de Cuentas les diga, nos diga a todos, qué es lo que le están obligando a hacer que él no está de acuerdo. El mal momento que viven los actuales miembros de la Cámara de Cuentas es el más reciente de los incidentes que han tenido desde su designación. Se recuerda que en el pasado reciente también tuvieron otros enfrentamientos. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. ¿Cree usted que ante los reiterados problemas internos el Congreso debería interpelar o someter a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas? No olvide responder con la etiqueta hashtag. Opina S&N más adelante, escuchamos de ustedes. Hablando del mandatario, este y la primera dama, Raquel Arbaje, van rumbo a Londres esta noche para asistir a la coronación de Carlos III. El mandatario partió en un vuelo privado a las 2.30 de la tarde desde la base aérea de San Isidro hacia Miami para luego emprender el viaje hacia Europa. El Poder Ejecutivo depositó ante la Cámara de Diputados el proyecto para crear el Ministerio de Justicia y este ya se encuentra en la Cámara de Diputados. Al depositar la iniciativa, el consultor jurídico explicó que la misma fue socializada con escuelas de derecho, abogados, empresarios y la sociedad civil. También miembros de la oposición como la Fuerza del Pueblo, más no con el PLD y la Asociación de Fiscales. También pasarían al Ministerio de Justicia alguna función de la consultoría y del Ministerio de Industria y Comercio y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, se reintrodujo el proyecto de ley de ciberseguridad, pero sin los artículos que generaron conflictos, mientras que otros fueron modificados. Los jueces de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito ratificaron la sentencia que condenó a 20 años de prisión a Gabriel Villanueva por la muerte de su expareja, Andrea Celea. El tribunal confirmó el dictamen del segundo tribunal colegiado al desestimar un recurso de apelación presentado por Villanueva. Los jueces además aumentaron de 4 a 10 millones de pesos el pago de indemnización a los familiares de la víctima, quien cayó del octavo piso de un hotel en Bellavista, aquí en el Distrito Nacional, en 2018. Después de las aglomeraciones de pasajeros que se mostraban ansiosos por pasear en el teleférico de Los Alcarrizos y otros que buscaban utilizarlo para llevar o llegar a sus escuelas y trabajos, en el populoso municipio sugieren redoblar la seguridad para poner orden y así asegurar que nadie quede fuera durante las horas de servicio. Sandy Cuevas con más. El caos que se vivió la tarde del martes en el teleférico no es más que el resultado de la falta de logística y orientación por parte de las autoridades hacia los usuarios. Así lo consideran quienes esperaban con ansias que entrar en funcionamiento el teleférico para agilizar sus traslados. Entiendo que sí, que debería de tener otra logística porque en el metro pasó también al principio y el metro hoy día está súper organizado. Sí, tú sabes que el primer día la gente está un poco ansioso, pero ya eso se normaliza, de hoy para el día ya está normalizado hoy. Tras la presencia de pasajeros que utilizan las cabinas como un atractivo para pasear con sus familias completas, algunos usuarios proponen establecer un horario especial los fines de semana, con fines recreativos y así evitar aglomeraciones. El problema del caos que posiblemente se armó ayer fue por el motivo de que había muchas personas que querían abordarlo, aprobarlo. Ante las aglomeraciones que provocaron que los pocos agentes que custodiaban las puertas cerraran los accesos, este miércoles se pudo observar más seguridad en las estaciones Los Alcarrizos y Los Americanos. Tienen que tener más seguridad, sí, porque muchas personas no entienden. Entonces los oficiales le hablan y no entienden. Pese a que inicialmente las autoridades anunciaron un horario del teleférico durante mayo, en su primer día las operaciones fueron reducidas de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a 9 de la noche, generando confusión. Ingenieros y obreros continuaban la mañana de este miércoles realizando ajustes a las terminales. Sandy Cuevas, Noticias S&N. A pesar de que el hospital Padre Villini fue reinaugurado el año pasado, entregado luego de varios años en remodelación, el personal médico protestó este miércoles asegurando que la obra está inconclusa y que le faltan equipos. Jaycee Capellán nos tiene más. ¡Ven el hospital! ¡La salud del pueblo! Con esta consigna, los doctores y residentes médicos del hospital de la zona colonial marcharon desde su lugar de trabajo hasta la puerta del conde, en demanda de la terminación de la remodelación que inició hace más de 5 años y que además se les dote de los equipos que requiere el centro para brindar el servicio de salud a los pacientes. Porque la emergencia es una habitacióncita que apenas puede desenvolverse un solo médico. La manifestación, en la que también se reclamó la instalación de un circuito energético doble y una planta silenciosa, fue respaldada por los pacientes del centro de salud y moradores de la zona colonial, quienes narraron las veces que han solicitado la terminación de un anexo de la edificación. Esta calle cerrada crea muchos problemas. Cuando ustedes ven que viene una ambulancia, se pasa 10 y 15 minutos girando, dando vueltas. Que el gobierno, que habla tanto de lo que está dando, que de los cuartos, que para eso, para que esa gente termine. Al acompañar al grupo, el presidente del gremio que acogue a los médicos deploró la falta de entrega que dice tener el gobierno con el sector sanitario. ¿Qué clase de nudo del carajo fue ese? Que un gobierno con 4 años no pudo desenredar. Pero ¿qué pasa con el padre Villene? Ustedes van ahí al anexo y no ven un alma trabajando. En agosto del año pasado, el presidente Abinader entregó la remodelación del hospital con una inversión que supera los 2.100 millones de pesos. Los médicos de este hospital y el gremio que los acoge indicaron que hasta no ver soluciones a sus reclamos seguirán con su plan de lucha. Jaycee Capellán, Noticias S&E. En lo que va de año, han aumentado en un 10% los casos de varicela, registrándose 3.693 infectados, cifra que supera en 341 pacientes al mismo periodo de 2022. El director de epidemiología del Ministerio de Salud aclaró que dicha enfermedad no debe presentar alarma ya que es considerada de fácil manejo. Así mismo, la directora del Programa Ampliado de Inmunización explicó que estudian el comportamiento e impacto epidemiológico del virus para determinar si es necesario adquirir vacunas. En otro orden, indicaron que en las últimas 27 semanas los casos de dengue han disminuido. Estas y otras informaciones las pueden ampliar en nuestra página web, ahí la tienen en pantalla, noticiassyn.com. También recuerden seguirnos en las redes sociales, Twitter, S&E 24 horas, la misma dirección en Instagram, 24 horas al día, ahí la tienen en pantalla. También estamos en TikTok, sí, ahí un ching más larga, noticiassyn 24 horas, y por supuesto en Facebook, noticiassyn.